El noticiero de hoy lo quiero encarar tranquilo. Eso te íbamos a decir. Sí, el país está caliente, el país está difícil. Me parece que tirar leña al fuego no tiene sentido. Tenemos una gran responsabilidad. En nuestro humilde lugar, apagar un poquitito de llama. Este incendio, claro. Y ojo... Hay gente que quiere ver el noticiero a esta hora para tranquilizarse también. Justamente iba a eso. Ojo, porque uno en esta inercia en la que vive de las noticias cree que la sangre garpa. Ojo, porque por ahí vamos por el otro lado. Llevamos tranquilidad y garpa más. Hagamos esa prueba. Digo, corramos ese riesgo. Puede pasar que no. Un video de un animalito que se tropieza y sigue andando. Sí, o sacar buenas noticias. Decir esto está mal, pero esto está bien. Claro. Sobre todo, ¿sabés qué creo yo que está? Permitidme que vos sos el conductor. Sí, no, está bien, pero acá es de todos. Hay un tema de tono. De tono. Sí. De tono, perfecto. No exasperar la noticia. Seguro. ¿Sabés qué decía? ¿Qué decía? Para él les parece un loco. A ver. Pero irnos a la pausa detrás de escena de grandes escenas del cine. Perfecto. Entonces, elegir como, no sé, hagamos a un brainstorming de películas que nos gusten y decir cómo se hizo esta escena, una de la, 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 la. Tengo un video de gente que le dice cómo ama a su pareja. Gente que a cámara diciendo, Catalina, te amo por esto, por eso. Es como de Instagram sacado. Algo así, sí. Una cosa, perdón, una bolsa chiquita, pero nosotros hacemos este programa, siempre somos los que estamos de este lado. ¿Por qué no cerramos o vamos un bloque preguntando cómo están compuestas las familias de cada uno de nuestros camarógrafos, camarógrafas? Me encanta, me encanta, me encanta. Hijo, cuántos hijos tenés, que no, para que la gente conozca que este es un grupo humano y bajamos los decibeles. Y si le mando un audio, ponéle el camarógrafo a la mamá. Que le dice que la quiere. Y cuando volvemos de la tanda, la respuesta de la mamá. Me encanta. Me encanta. Chicos, vamos a cambiar la historia de los noticieros en este país. Corramos el CD, esa varita. Basta de la mala onda. Vamos al aire. Corramos la varita. Vamos al aire. Tranquilo, el tono, acordate el tono. Es el tono más claro. Pensé en el animalito que se tropieza. Y sigue caminando. 5, 4, 3, 2, 1, aire. Hola, 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 ¿qué tal? Familia Argentina reunida frente al televisor. Acá estamos en nuestro noticiero de todos los días. Compañera, compañero, gracias por estar. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes que nos están viendo del otro lado. Tratando de ponerle una cuota de alegría al fin del día, ¿no? Tratando de poner un poco de felicidad. Me imagino un perrito que se tropieza y sigue andando. Me imagino una pareja que se confiesa un amor para toda la vida. Me imagino a nuestros camarógrafos, que también son personas, declarando cuánto quieren a la mamá, al papá, al tío o al abuelo. Somos un noticiero. Sí, sí, sí. Vivimos cerca de la realidad. Pero también tenemos nuestras alegrías. A veces la realidad nos lleva puesta porque la realidad no trae de las mejores noticias. Pero tal vez alguien hoy ganó el loto. Claro, alguien ganó el loto y tal vez alguien lo perdió. Y ese que lo perdió tiene una sonrisa, a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de la situación económica, política, social, y a pesar de la mierda que es vivir en este país choto del orto. La mierda que es vivir acá. Todo el tiempo mala noticia. Todo el tiempo te cortan la calle, te cortan la avenida. Hay desocupación, hay pobreza, hay inflación. El dólar está en la loma del orto. La pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir así con este país? Yo así no aguanto más, de verdad. Todo el tiempo. ¿Abrís el diario? Porque yo todavía leo el diario de papel. ¿Abrís el diario? Muerte, asesinato, robo, saqueo, secuestro. ¿Hasta cuándo es la noticia? Me pregunto yo. ¿Entienden? ¿Hasta cuándo? Y estas cosas hay que decirlas acá. Nosotros que le hicimos la verdad a la gente en la cara. Ulises las bolas, Ulises. Ulises las bolas. Entonces hagamos los cargos de las cosas que van a hacer.